Subamos, luchamos, vencemos, así somos desde enero, dejamos, bajamos, perdemos, así soy desde tu vuelo. Miramos a veces lo que no tenemos, vaciando desde dentro, tocamos al fecho y te echo de menos, dibujando un desconcierto. Toda mi vida plasmada en unos papeles que no saben dónde van, que si se quema, se moja o se desintegran, siempre queda en el lugar. Reacio, extraño, tarado, adjetivos que no quiero, despacio, cuidado, errado, desterrado pero entero. Ya está bien que la rueda siempre gire hacia el lugar en el que tú te sientes especial. Desde cuando piensas que nos van a callar, siempre y cuando tengas ganas de luchar. Toda la vida plasmada en unos papeles que no saben dónde van, que si se quema, se moja o se desintegran, siempre queda en el lugar. Toda la vida plasmada en unos papeles que no saben dónde van, que si se quema, se moja o se desintegran, siempre queda en el lugar.